Música Hoy los invito a pensar en un texto fascinante, en una pregunta que cambia nuestra vida cristiana, la pregunta que le formuló Jesús a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Hagamos el ejercicio, pensemos, indaguemos para nosotros quién es el Señor. Para continuar con la metodología del Evangelio, le invito a que le preguntemos a la comunidad su opinión acerca de Jesús. Jesucito para mí es Dios que me ama y me cura. Jesús, Jesús para mí es alguien que sinceramente no tengo una respuesta clara de quién es Jesús. Jesús para mí es el amigo que me sabe comprender mejor que nadie. Para mí Jesús es quien escucha mis oraciones cuando le suplico en mis momentos de dificultad. Hemos visto las diferentes experiencias que la gente nos cuenta acerca de Jesús. Esta fue la metodología que el Señor empleó con los discípulos. Empezó preguntándoles para la gente, ¿Quién dice que soy yo? E íbamos mirando distintas respuestas. Por ejemplo, unos dijeron que es un profeta, otros dijeron que era Elías, otros así indeterminado, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Pero hoy viene la pregunta de la cual Pedro toma la vocería. Para mí, ¿Quién es el Señor? Pedro tuvo la audacia de decir, Él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Nosotros deberíamos entrar en esta mentalidad, en la mentalidad de la vida, en la mentalidad de la transformación. No al concepto. No tenemos un Mesías que sepamos definir. Tenemos un Dios con el que nos relacionamos. Un Dios que hace camino. Un Dios que camina la experiencia. Pero ante todo, un Dios que reconoce nuestros proyectos, está a nuestro lado y nos ayuda a ser vencedores. Vencedores frente al mal. Vencedores para salir victoriosos en el pecado, pero también para arte estímulo en la gracia. Que esta actitud, la que Pedro tomó y que la iglesia sigue desarrollando, sea las disposiciones que desarrollemos a lo largo de la jornada. Soy el Padre Gonzalo Gómez. Bendición para todos.